Bueno, entonces el minero dominicano que rescataron, acuérdense que eran dos mineros, un dominicano de 28 años y un colombiano de 40 años. El dominicano había preguntado por su celular y le habían comentado que cierta fémina tenía dicho celular, a lo cual procedió a un silencio bastante incómodo. Bueno, pues resulta y viene a ser, que salió en las redes sociales, de que el chico desafortunadamente terminó su relación con la fémina. Y resulta y viene a ser, parece, que el joven pues estuvo coqueteando o mantuvo relaciones con diferentes chicas. Y ella se enteró al poder tener el celular en manos. Así que él ya es soltero nuevamente y está disponible. Asimismo lo dejó ver en una de las entrevistas. Los varones tienen esa libertad de que pueden conocer diferentes mujeres en diferentes... Y bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que él hizo. Pero eso evidencia de que... Caramba, no hay nada mejor que si a usted no le va bien una relación, usted suelte y manda esa relación. Pero no se ponga a estar engañando a una mujer o a varias mujeres, porque entonces se evidencia, y como en el caso de él se evidenció a nivel nacional y para internacional, porque imagínese, eso trascendió fuera del país todo esto. Este caso de estos muchachos ahí metido, imagínense. Caramba... Ahora la duda es... ¿Por qué se le citan descaradamente tan sonriente? Lo dejaron. Se ve que no tenía respeto por esa muchacha. Pero bueno... Piensen muy bien. Piensen muy bien antes de ustedes herirle los sentimientos a alguien. Porque eso así... No es nada gracioso. Bueno mi gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao.